Bueno, nosotros tenemos que decir que tenemos 25 casos nuevos de hoy. ¿De 39, 25 casos nuevos? Exactamente, estamos con 64 casos totales de personas con COVID positivo. Hemos tenido un trabajo desde el primer día, con el día 1 del 8, el día del mes 8, con 3 casos. Tuvimos después el día 4, con 4 casos. Después tuvimos el día 7, con 12 casos. El día 8, con 19 casos. Día 9, con 1 caso. Y hoy con 10 casos, ¿no? Con 25 casos, perdón. Estamos en un total de 64 casos y 25 casos nuevos en el día de hoy. ¿Y quedan varios resultados todavía de los hisopados que se han llevado a cabo? Tenemos varios resultados todavía y hoy hemos testeado a 51 personas y 25 hisopados. O sea, ¿hay que esperar también el resultado de eso? Hay que esperar el resultado el día 9 del 8 y hemos hisopado por PCR a 11 personas y después los serológicos, 117 personas. Pero bueno, estamos con todo el equipo de epidemiología, con todo el equipo que tenemos en el Ministerio de Salud de Córdoba, con la infectología de Río Cuarto, con la doctora, como vengo diciendo, vengo estando con ella en permanente contacto y estamos trabajando un conjunto codo a codo, Valeria Lanís y la doctora Felicita Durani, quienes están acompañándonos. Y ya mañana vuelven a la localidad para seguir trabajando todos juntos para ver cómo salimos de esto, ¿no? Que, bueno, en esto que decía recién, estamos en un pico ascendente. Esperemos que normalicemos para poder ya en el transcurso de la semana ir bajando los casos, ¿no? Roberto, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad, ¿qué dicen los infectóvolos o los doctores que están hablando con usted por esta gran cantidad? Porque, digo, a ver, entre 15.000 personas que vivimos, me imagino, un poco más, un poco menos, 64 casos más, lo que resta todavía por saber, digamos, no es complicado, no es para alarmarse, pero son muchos los casos, ¿o no? ¿Qué dicen ellos? Exactamente, no, no lo toman porque es lo que nos venían, veníamos comentando y nos venían diciendo que desde el día, como dije hoy, de los primeros tres casos que iba a empezar esta curva ascendente y, bueno, y hablábamos que íbamos a tener en estos días un pico más elevado, que, bueno, es por eso que fue la fase 1, por eso de que esto debe la prevención de quedarnos adentro, de salir lo menos posible, el volver a fase 1 en la localidad es la que nos va a hacer que el distanciamiento lo cumplamos y que no haya más contagiados, porque acá lo que necesitamos es no tener contagios para poder ir cerrando y poder ir dándole aperturas a todas las actividades que podemos ir habilitando. Pero, bueno, por el momento he firmado un decreto, el 121, el 2020, donde vamos a extender el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día lunes 17 inclusive. Las actividades permitidas van a ser esenciales por el único y último DNU nacional, firmado por el presidente, que van a estar informadas esta noche. También van a quedar prohibidas todas las actividades deportivas, esparcimiento, recreación, reuniones, todo tipo de reuniones, lo que es obra pública automáticamente ya está cerrado todo lo que es la parte de obra pública del municipio y lo que es obra privada. Van a quedar, salvo aquellos oficios puntuales y de urgencia, que como ya esto lo pasamos, si todos nos recordamos en el momento de los primeros dos casos que tuvimos, hicimos fase 1, donde los únicos oficios que quedaban eran los esenciales por situaciones de que sabíamos que si, a ver, había una situación de más hoy en el invierno, de una rotura de un estable o de una calefacción o de una estufa, todas esas cosas van a ser lógicas que con los primeros oficios de urgencia van a estar lo que es un calefón, todos esos oficios de esta parte de obra privada que van a quedar, que entran dentro del esencial, ¿no? Roberto, de toda esta gente que me acaba de contar, que son 64 los casos, ¿la mayoría está aislada en su domicilio aquí en Vicuña Maquena o hay personas internas en Río Cuarto? Tenemos, como dije recién, 25 casos nuevos de hoy, 64 casos totales, de los cuales esos 64 casos corresponden a 42 viviendas. O sea, tenemos 64 personas distribuidas en 42 viviendas. Aislamientos intermedios, que le llamamos los aislamientos intermedios en alguna situación de que podamos una sala de emergencia o en el mismo hospital, tenemos cero casos, hospitalizados fuera de nuestra ciudad, tenemos tres casos, y tenemos, bueno, los dos casos recuperados de los primeros contagiados de ayer y abril, ¿no? Y fallecidos, tenemos una persona en nuestra localidad, una persona que falleció en Guilde y que, bueno, fue trasladado a la localidad de Vicuña Maquena los otros días.